Buenas tardes a todo el país y buenas tardes al mundo. Aquí estamos desde Santo Domingo, capital de República Dominicana. Para nosotros un placer cada tarde compartir con ustedes. Miren, lo que está ocurriendo en el aeropuerto de Punta Cana no tiene madre. Una botellita de agua en el aeropuerto de Punta Cana cuesta 7 dólares. Por eso el señor Rainieri se opone a que se aperture un aeropuerto en esa parte, el aeropuerto de Bávaro. Se opone porque tiene actualmente el monopolio. Él parece que está en el aeropuerto de Dubái, que es uno de los más caros del mundo. Usted está, compadre, en la República Dominicana. Y por eso es que él ha estado saboteando que se pueda construir un nuevo aeropuerto en Bávaro. Yo estoy totalmente de acuerdo. La Constitución de la República impide los monopolios. Y nosotros escogimos un gobierno que juró respetar la Constitución de la República. No hay ninguna razón legal ni técnica que impida que hagan el aeropuerto de Bávaro. Hay que hacerlo por ese tipo de cosas. ¿Por qué cobra 7 dólares por una botellita de agua? Porque está solo en el mercado. Y eso no es justo. Que un solo comerciante se le otorgue a él todo. Un empresario. Pero yo estoy poniendo en el caso de un comerciante. Él vende servicios, muy carros, por cierto. Miren, no sé qué están esperando para meterle mano de una vez el aeropuerto de Bávaro. Ojalá y este país. En cada provincia haya un aeropuerto. ¿Cuál es el problema? Te van a alegar de que una vez, una vez, cuando aquí se iba a trasladar el aeropuerto de Herrera, lo que se oponían eran los que pagaban 500 pesitos ahí por prolongar y cosas. ¿Y tú sabes lo que se inventaron? Y yo creo que Lorenzo Valle no me va a dejar mentir. Que las garzas le hacían daño a los vuelos, que no se podía hacer el aeropuerto Joaquín Balaguer. Míralo ahí, el aeropuerto Joaquín Balaguer. Siempre tienen una excusa. De manera que, para que el que me está viendo en Estados Unidos y en Europa, en el aeropuerto de Punta Cana cobran 7 dólares por una botellita de agua. Que voy a mandar a averiguar cómo son las cosas allí. O sea, todo el papeleo, todo ese sistema. Entonces, los monopolios no son buenos. Y yo insto a este gobierno, que repito, juró de respetar la Constitución, de que le dé pa'lante al aeropuerto de Bávaro, que ellos también tienen derechos. Técnicamente es posible eso. Sí, ya se ha demostrado técnicamente. Yo vi la maqueta y voy a hacer un viaje. Que tú debes ir también. Ustedes, los que opinan mucho, también deben ir allá. No, yo no me voy a meter en ese problema. Eso no es problema. ¿Tú te opones al desarrollo de una comunidad? No, yo lo que siento es que ese tema es una lucha de intereses. No, no, espérate. Yo ni tengo, ni estoy, ni taré, ni nada. No, no, todo es interés. Todo lo que tú te metes es interés. Y de esa rabieta a esta hora que los dominicanos no merecen, que un hombre tan dulce y tan alegre como tú esté aburrido. Pa'lante, presidente, con el aeropuerto de Bávaro. Bueno, hay tantas cosas de que hablar. Le tengo un regalito a la Iglesia Católica para que me opinen. Señores, lo que está ocurriendo en la República Dominicana, con el Clerén y las bebidas adulteradas, ya van Lorenzo 15, pero el año pasado murieron 220 y aquí no pasa nada. El nuevo director de Pro Consumidor, el amigo Eddie, ha decidido desmantelar esas empresas. Se entregó incluso uno de los que está acusado de ser parte de la fabricación de bebidas alcohólicas adulteradas. Miren, señores, la vida de un ser humano en la República Dominicana no vale nada. Ahí hay un ciudadano venezolano parapléjico porque compró un litro de weed que él creía que estaba bien y estaba adulterado. Oíste, Gregorio. Pero, pero, oigan esto. Oye. Le echan metanol. Busquen en Internet qué es el metanol. Busquen al que me está viendo para que vean. El doctor de Pro ayer habló mucho de Internet. Pero, pero, claro, claro, pero yo quiero reiterarlo. Sí, sí. Yo espero que un país que no tiene instituciones como este, por primera vez, aquí se dé un ejemplo, con eso y con los falsificadores de medicamentos en Moca, la provincia de Payá, que todo el mundo lo sabe dónde están los laboratorios de falsificación de medicamentos, que son unos criminales los que hacen eso. Entonces, ahora con este caso de la venta de Clerén, Triculí, Tucita, ¿cómo se llama? Pitrinche. Pitrinche, pero hay otro, hay otro, cañaña. Son bebidas haitianas. Cañañaña. Ese es, ese es, ustedes, los pro haitianos, esa es la cultura, el gagá, el vudú, las bebidas adulteradas, esa cultura lo han traído los haitianos a la República Dominicana. Ay, qué bueno que eso, que la gente sepa. Son los haitianos con esos batalles que han traído al país, han traído esa cultura aldeana a la República Dominicana. Esas son las consecuencias de no tener un control migratorio con responsabilidad. Yo espero que todos los responsables de vender esa bebida adulterada sean apresados y sometidos a la justicia. Y cuidado, si un juez lo suelta, cuidado si un juez lo suelta, es que ya hay 15 muertos en lo que va de este año y 220 el año pasado. Yo creo que eso es necesario. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, creó una comisión con hombres de bastante experiencia y responsabilidad para la reforma policial. La reforma policial implica una revolución a lo interno de la Policía Nacional. La Policía Nacional hoy día es una vergüenza para la humanidad, hoy día. Con raras excepciones que hay ahí. Ahí hay gente seria y responsable. Pero los que han dirigido la Policía Nacional no han dado pie con bola. Y algunos han sido parte de un famoso equipito de criminales que hay ahí adentro y de gente sin formación. Esa comisión la encabezan, entre otros, voy a aceptar algunos nombres que me merecen respeto y que creo que se van a reunir ya en los próximos días. Mire, ahí está Servio Tulio, un jurisconsulto de mucha importancia, presidente de Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia. Ahí está el periodista, abogado y médico Ricardo Nieves, un hombre muy serio también. Ahí está don Osvaldo Santana, director del periódico El Caribe. Y hay otras personalidades, el de los derechos humanos está ahí. Nosotros esperamos que lo que esa comisión recomiende se apruebe. Y el presidente de la República, Luis Abinader, Michael Miguel, ha dicho que eso va y que la reforma policial va a caiga quien caiga. No importa que se resistan. ¿Por qué hay que reformar la policía? Por los casos que se están viendo, entre ellos el asesinato de los dos jóvenes evangélicos. Este país necesita una policía moderna, tenificada, creíble, integrada por hombres con mucha responsabilidad. Entonces, esa comisión del presidente de la República, esa comisión, ¿por qué la extraña? Si tú la envidia, como dijo un amigo mío. Esa comisión, nosotros esperamos que para un proyecto de reforma bastante robusto. Y creo que el pueblo dominicano debe aportar, porque el país necesita esa policía nueva que la necesitamos. El presidente de la República dice que la reforma policial va a opóngase quien se oponga. Yo creo que fue bastante enérgico. Habló en el acto donde el presidente de la República juramentó a los miembros de esa comisión. Que siempre se produce un boicot a lo interno para que no se produzca la reforma. Porque hay gente que se resiste a ser custodiado, a ser monitoreado. Así que estamos totalmente de acuerdo con eso que plantea el presidente de la República, Luis Abinader. Oigan este regalito para la Iglesia Católica Dominicana. Solamente en la diócesis de Brooklyn, en Nueva York, hay 600 denuncias de abuso sexual a menores. ¿Por qué ustedes? En Brooklyn, no más. Nada más en Brooklyn. Ahí hay un informe. En Búcleo, en la prensa neoyorquina. Desde el 2019 hasta acá, 600 denuncias. Que yo creo que esa diócesis debe ser intervenida por un papa como el que tenemos. Que es un papa de lujo. Un papa diferente, atípico. Un papa del pueblo. Mira, mira. Debe de mantelar eso. No, eso ya es un caso perdido. Mira, mira, mira. Entonces, busquen en los periódicos hispanos que circulan en Nueva York. Para que confirmen lo que estoy diciendo. Solamente en la diócesis de Brooklyn, 600 denuncias de abusos sexuales contra menores. Esos son los que le están dando cátedra a la humanidad. ¿Qué le parece, Cholito? De eso no habla la Iglesia Católica Dominicana. Y tú dirías, ¿qué tienen que ver? ¿Ustedes todos en concilio se reúnen? Y van allí a analizar. Ahora tienen, hace tiempo, que el papa Juan Pablo II creó la comisión de comunicación de la Iglesia Católica. Del Vaticano. Entonces, él está llegando tarde. No, perdón. Estaba recibiendo. Te mandó saludos, por cierto, al ministro Paliza. Mi amigo Paliza. Te mandó saludos. Hombre joven. Ah, no lo voy a recibir. Sí, pero llega temprano. Bien. Yo, yo estoy aquí. Yo te vi bajándote en la bomba. Yo estaba aquí desde las 7 de la mañana. ¿Con qué moral? Menso. Mira que te tengo un regalito que te voy a hacer en las mañanas. No me hagas que me arrepientas. No, no, no. Espera. Tú no puedes ser mezquino. Lo que está para mí, está para mí. No lo lleve para ningún lado. Por favor, hazlo rápido. Por favor, por favor. No puedo permitir que te desautorice nadie. El presidente de la República pidió 45 días más. Sí. Yo creo que ya estos serán los últimos. Johnny, a mí me está preocupando algo. ¿Qué es lo que te preocupa si se está muriendo menos gente? ¿Qué vaina es? Ustedes ya tienen el mundo asustado. Yo no tengo el mundo asustado. Tú no ves la noticia. Colombia está cerrando. No, ¿en qué cerrando? Argentina está en crisis. Lo que hay que hacer es... Brasil está en crisis. Luis, Luis, manda a comprar cuatro aviones de vaina de macarillas y dásela al pueblo. Hoy no, las ONU no se reúnen, se reúnen todo el mundo. Y Luis va a estar ahí, y Lionel y todo el mundo tienen sus macarillas. Y no se han muerto. No le metan miedo. Además, además, a mí me está dando, Michael, una pena de este mundo que nos gastamos. Ahora se están matando por quién vende más la vacuna. ¿Cómo viven con la salud de los pobres? Y los pobres de pendejos los que están votando por gobierno. Con Haití sí no pueden ellos. Haití le dijo que no. Bueno, yo me acordé, yo me acordé. Ahí dijo que... Que no quiere nada. Estados Unidos dijo, para junio, septiembre, puede Latinoamérica contar con la vacuna que estamos produciendo aquí. Ellos están asegurando su vaina. Sí, pero los morenos aquellos, los haitianos, tienen una... No, no, en esta vez pegaron una. ¿Tú sabes por qué? Los haitianos están leyendo que la... ¿Cómo se llama? La... 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 Atracérica. Está dando infarto y está coagulando la sangre y están asustados los haitianos. Y no, esto no viene para acá. Eh... Yo creo que la posición haitiana la debemos... Yo no diría que rechazar. Yo creo que debemos abrir los ojos. Yo siempre le digo a mucha gente que no porque te brinden comida, tú te la vas a comer. Hay comida que yo no la quiero. Y después... Mira, ya yo no me le bebo, no me den romo a mí en ningún lado. Primero yo no bebo romo. Pero ahora yo... Para beberme un litre de wiki ahora, bueno, hay que estar chivo con lo que está pasando con los... Entonces eso... Eso pasa ahora con las vacunas. Las grandes economías se le ha levantado el refajo. Han demostrado una amaricia, incluido el señor Virguei, con el asunto del manejo de la pandemia. Pienso en consecuencia que aquí llegó un lote ayer de vacunas. Ahí me toca a mí. Mira cómo se agarra el cuello y los pobres que se jodan. A mí me toca a mí. Pero es que si eso no es pago, ahí le toca a todo el mundo que tiene la condición que yo tengo. Eso no es una cuestión de que yo esté pagando por eso. ¿Verdad? A ti te toca ya también. Mira, el... Yo no sé cómo me toca a mí. Ahora, ¿cuál es el problema de Haití con nosotros? Ay, qué belleza, Dios mío. Haití es de los pocos países... Ponganle atención a esto, los que están enamorándose dos, viejitos ya. No pida tu tiempo con Carolina, porque Carolina es una mujer felizmente casada. Pero tú ves pasar a Carolina y a Quino y cómo tú no volteas. Felizmente casada. ¿Tú por qué? Tienes a Jessica, pero uno es pobre. Mira, lo que le iba a decir es que Haití es el único país que nos ha vacunado masivamente y eso es un peligro con una frontera. Yo ni eso es un peligro. Esa gente sin vacunarse. Hay que vacunarse. Nos tocará a todos. Yo lo... Y lo voy a decir francamente. Oigan lo que yo voy a decir. Yo quiero ver que algunos de ustedes se vayan adelante. Sí, que ustedes se vacunen adelante para ver la reacción. Sí, para no irme en ese viaje en caso de... Porque aquí están habiendo muchas equivocaciones. Y hay una guerra descalificando una vacuna de otra. Y eso... Y eso... Eso no... Eso no le conviene. La China está nítida. ¿Qué es la que están poniendo aquí? Porque los chinos ya tenían eso inventado antes de que inventaran el virus. Pero aquí hay una noticia que yo creo... La gente se puso las transénecas. Los médicos anuncian una marcha para reclamar los honorarios. Y ellos están con la ARS, las aseguradoras de riesgo de salud. Es verdad. Mira, cobran dos mil y pico de pesos y le dan 300 a los médicos, a los especialistas. ¿Por qué especialista se te va a sentar a dar consulta y cosas por 300 pesos? Pero no de una vez que te pagan esos 300 pesos. No, pero no. Eso hay que acumularlo y a ver si sale. La verdad es que la República Dominicana ha sido víctima de estafas con saco y colbata. La AFP, una estafa burgal. La tarjeta de crédito, otra estafa. Las financieras de vehículos, atracadores. Y ahora las ARS. Señores, pero aquí es mejor. Mira, sale más barato un servicio en Blandino o en cualquier funeraria que usted enfermarse. Sale más barato. Mira ya, paga ahí los servicios funerarios y yo me voy. Porque, oye lo que te voy a decir. Es verdad, los médicos tienen razón. Sí. Pero el problema son los gobiernos, esto. Que se han integrado a ese capital. Comenzando con los senadores y diputados. Que parece que no tienen familia. Claro, tienen un seguro internacional. Ellos no tienen problema. Pero, ¿cómo no se ha modificado la ley de seguridad social? La ley de las ARS y la AFP. ¿Por qué no se ha modificado? Entonces, yo estoy de acuerdo con los médicos. Que les paguen lo que tienen que pagarle. Porque aquí todos los profesionales ganan bien. Desde ese punto de vista. Entonces, los médicos, no es verdad que se exponen a ser contagiados con el COVID y otras enfermedades. Y entonces, usted le quiere apagar mi gaja. Ustedes los que tienen un programa aparte ahí. Pero yo siento un gran respeto por la clase médica. Y estoy de acuerdo que se revise el asunto de las ARS. De las ARS y la AFP. Por ahí le estoy comentando a Michael. Que están viniendo. Por ahí hay una gente que trae un servicio. Que está empezando. Pero que yo tengo experiencia en otros países con ese servicio. Que es el servicio de médico en casa. Te envían una ambulancia con todos los juguetes. Con médico, con enfermera, con paramédico. Si te tienen que inyectar, te inyectan. Oye lo que está haciendo la ciudad. Oye lo que está haciendo la ciudad de Nueva York. Y muy económico. Oye lo que está haciendo la ciudad de Nueva York. Creó laboratorios móviles. Claro. Y van a los barrios allá en Nueva York. A vacunar a la gente. Digo, nosotros no podemos pensar eso. Porque el 9-11 tiró el tiro. En este gobierno el 9-11 tiró el tiro. ¿Tú crees? El 9-11 en este gobierno tiró el tiro. Eso llega a las dos horas. Cuando ya. Usted llama al 9-11. ¿Tú sabes dónde coge el 9-11? Para la morgue. No coge para la casa. ¿Dónde hay una morgue cerca? Para allá hay que coge. Realmente tiró el tiro. No te rías. Mira, Leopoldo López. Es un dirigente político de Venezuela. Me da pena. Mira, hoy viene un invitado. Que yo quiero que ustedes dos estén. Por favor. ¿El invitado quién? Hoy viene un invitado. ¿Pero quién es el invitado? Mi amigo Osvaldo Muñoz. ¿Y quién es ese hombre? Fundador del diario El Venezolano. En Miami. En España. ¡Ay! Va a hablar. ¡Ay Miami! ¿De qué? No, va a hablar del éxodo venezolano. ¡Ay, ay! Lo vamos a tener ahora. ¿De verdad? ¡Ay, ay, ay! Pero me iba a decir Leopoldo. Mira, no, que Leopoldo López dice que el caso de Venezuela debe ser una causa común del mundo. Yo creo que Venezuela ha recibido solidaridad. Y si hay un país que le ha mostrado solidaridad en todo este problema es la República Dominicana. Absolutamente. Yo lo que creo que Leopoldo López, Capriles y la... ¿Cómo se llama? Machado, ¿eh? La mujereta. María Corina. María Corina, esa. Ellos tres deben comenzar un periplo por América Latina primero. Pidiendo solidaridad con Venezuela. Es más, ellos deben comenzar ese periplo en la República Dominicana con el... Yo no soy venezolano, pero siento... Yo soy un hombre admirador de Bolívar y de Chávez también. Yo no he hecho para atrás. Yo creo en Chávez no es Maduro. Así es. Pero, ¿qué tienen que hacer los líderes políticos de Venezuela? Vengan a la República Dominicana, produzcan una rueda de prensa. Primero de agradecimiento al país por el respaldo que se le ha dado. Y seguir buscando apuntalar ese respaldo. Y después se va a Puerto Rico. Y se va a Miami. Y se va a Nueva York. Y a algunas ciudades donde se ha recibido a los venezolanos. Y se le ha dado respaldo. Trabajo. Y hay una solidaridad. Yo creo que el liderazgo que está pidiendo el amigo Leopoldo López, que yo creo que está hablando desde España. Sí, lo que pasa es que en Venezuela se pregunta mucho de que Leopoldo tiene siete años desempleado. No, pero ve acá. No, no, no te rías. Mire, yo siento... Mira, yo siento pena por la oposición venezolana. No se han manejado. Ni han tenido pantalones. No, y cuando la cosa ha estado ahí, se han cohesionado. Leopoldo tiró cuatro años presos. Pero eso es lo que te digo. Pero, por eso, por eso. Que yo le voy a decir al gobierno de Maduro. Al gobierno de Maduro. A Nicolás Maduro. Este programa lo están viendo en Venezuela. Mire, señor Maduro. En este mundo de hoy no se aceptan presos políticos. Hay que aceptar la disidencia. Ahora, que usted agarre un tipo que tiró una bomba, eso es otra cosa. Eso es que yo estoy de acuerdo con los terroristas donde quiera, hay que combatirlo. Pero una gente puede disentir desde un periódico, de un canal de televisión, no tiene por qué ser molestado. Porque usted está violando derechos fundamentales establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, yo, yo creo, creo que el pueblo de Venezuela no merece las imágenes que nos mandan de allá y los mensajes. No pueden hablar allá. Oye, un país donde la gente no puede hablar, ese es un país que va rumbo al exterminio de los que están gobernando. Cualquier día esa gente va para abajo. ¿Por qué él se ha mantenido en el poder? Porque ha convertido a los militares en empresarios y lo ha hecho millonario. Es por eso que está ahí. Y la oposición no ha tenido una estrategia correcta. No, yo creo que el problema de Venezuela es muy complejo. Sí, claro. Es muy complejo. Es muy complejo. Tú convertiste la Fuerza Armada en comité político de allá y la Fuerza Armada en cualquier parte del mundo. Tienen que tener un mentor político, quizá el jefe, por un asunto de convicción. Pero en la práctica, un militar no puede actuar como un civil porque no están preparados para eso. Entonces, yo creo que en el caso de... Ayudemos a Venezuela. Pero no a Venezuela de Maduro. A Venezuela de los pobres. A Venezuela de los que no pueden hablar. A Venezuela que queremos. Entonces, eso que está pidiendo Leopoldo López, yo creo que debe ser un clamor internacional. Y creo que hay que apoyar a Venezuela. No a la oposición y al gobierno. Hay que crear que los venezolanos dejen de estar buscando comida en zafacones, señores. Las imágenes dan pena. Y eso no puede ser. Venezuela llegó a ser, creo que el tercer productor de petróleo del mundo. Segundo. El segundo del mundo. Venezuela tenía refinería y los planes de Chávez ayer por toda América Latina. La tiene, tiene cinco, están paradas. ¿Entiendes? Entonces, y si hay un pueblo que debe apoyar a Venezuela, es el pueblo estadounidense. Porque pese a todo, se ha mantenido esa cubota de ayuda de petróleo. Porque Estados Unidos, que son los dueños del mundo, su reserva no le topa, Marco Miguel. Saludo a mi presidente Biden. Bueno, por cierto, habló ayer. El presidente Biden tomó una medida ayer, que es bueno que lo mencionaste. Porque este programa es internacional. Los demás son pendejadas. Este es un programa que, yo le dije a ustedes desde donde nos ven, a par de esquinas de la Casa Blanca. Mira, Michael. Mira, mira, mira este hombre. El presidente John Biden. ¿Hablando de Biden? Ah, mira, mira cómo está él con Biden. No, no, lo que quiero decir es que planteó que se le dé ayuda a todo el mundo. No importa que esté de manera irregular allá en Estados Unidos. Biden va bien, ¿oíste? Va bien. Va bien, va bien. Ya le andan buscando que él se cayó dos veces. Cualquiera se cae de un pie. Pero los chinos están mejor, los chinos son más duros. No, no, lo que pasa es que tú eres anti-norteamericano, pero te vas cada 15 días a amenizar show en territorio estadounidense. Cada vez que él anima un show, cada vez que a él le dan un dólar, ese dólar, a mí, yo tengo que buscar 56. Y ese pendejo dice que es el imperialismo. Yo dije ya. Bueno, que la realidad, entonces terminamos, señores. Pero miren, la posición de Biden es, Villalobos, que todo el pueblo norteamericano se vacune. Y está en eso. Y yo creo que es interesante. Y que el caso del cheque este de estímulo, que es como ellos le llaman. 1.400. 1.400. Él pidió 1.600, pero le aprobaron 1.400. Porque ahí hay un congreso que no es como el de aquí. No es lo que tú pidas, es lo que el congreso te pueda dar. Yo creo que, ojalá, ojalá. Me parece que por lo que ha dicho Bill Gates, ya el fin de la pandemia no está cerca. Chile, Israel y Estados Unidos, los tres países con el sistema de vacunación más efectivo. Sí. Chile, Israel y Estados Unidos. Y, con el perdón que ustedes dos me merecen, pese a todo, esta semana, el sábado, es que vamos a decidir qué pasó con el COVID en Semana Santa. Hasta ahora está bien. Hasta los muertos, frente a lo que teníamos. Eso va a determinar. Por eso yo digo que fácilmente, estos sean los últimos 45 días, esto. Depende del comportamiento. Pero el país está, mira, el país está abierto. No lo han abierto oficialmente, por no decirlo. Todo el mundo está haciendo sus actividades normales. Porque, ¿de qué va a vivir la gente, trancada? Un país que tú no le puedes dar 3 mil pesos a una familia y le está diciendo que se quede en la casa por el COVID. La gente se tira a la calle, no importa. Johnny Vázquez concluye su trabajo aquí en De Extremo, Extremo. Este es su patrocinador. Gracias a los amigos de Ordo Implante, el centro odontológico del doctor Cabral. Ven a colocarte tus implantes dentales desde 385 dólares. Sin cirugía, sin dolor, en menos de una hora. Ahora, 809788264, Ordo Implante del doctor Cabral. Le da usted la garantía, la certeza, la tranquilidad de que usted va a estar en las mejores manos. Miren, les quiero hablar de... Está ahí el taller, el taller full pantalla, el taller que está dando la casa productora, el taller de comunicación. Ahí vamos a compartir muchos años de experiencia. Vamos a tener invitados internacionales y vamos a poder conversar sobre... Y buen mozo que tú estás ahí, ¿eh? Sí, sí. Estás bañado. Esa foto tiene cinco años. De la vaina, ya. No, que yo ni diga. Ven, Johnny, ven. Esa foto tiene cinco años. Qué viejísima, hombre. Ese es un contrabando. Ese no es original de hoy día. No había conocido el chicharrón. Y no me hagas decir la marca de la cerveza, que no quiero. Pero ahí vamos a compartir en un espacio aquí en la zona colonial bellísimo. Vamos a tener invitados internacionales, maestría de ceremonia, oratoria, periodismo, lectura comprensiva, etcétera, 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 etcétera. Y vamos a invitar a Giselle. Ahí está, la casa productora. Arroba su boca. Hay que invitar a Giselle. No podemos invitar a Giselle. Sí, a Giselle hay que invitar. Y a Taísta me la vamos a invitar. Y a Taísta, y a Charlestown. Y a Ángela que se ha vuelto. A Violeta yo no la invito porque a Violeta está invitada. ¿Qué pasa? Lorenzo, suficiente ya.